Hey yo, es el Troner, ya se la saben, quien las compone, pa' que luego no carguen distorsiones ni emociones Ahí les va, jajajaja, es el de la T, la R, la O, N, R, ya se la saben Ahí les va, es mejor que no, me tiren y me hablen feo, porque yo me enojo y hago puchero Esto del rap se hizo necesario, enseñarme a grabar todo mi vocabulario Ya que en mi vida no me llevo a ser un empresario, ahora mi cabeza no deja de buscar Cada que lo pienso parezco diccionario, pero de todo lo contrario, mi droga se convirtió en droga En letras es tropas, así que mi hijo si no sabe, no abra la boca porque le cierro la trompa Le cierro la trompa, ahorita sigo bien firme, bien armado, bien rodeado, bien cargado de tropas Pura letra, que te disloca la cabeza, te la deja dando vueltas, modo giratorio Sigo perseverando, sigo siguiendo, yo sigo buscando, mi flow se incrementa, se sigue incrementando Hoy ando dando pura pinche letra fina, que suelta con fuego como su cofina Hoy le estoy valorando, día a día, que todo lo progreso, todo lo hago Ya no tiro el regreso, voy pa' derecha, mira como lo hago porque el tronet nos representa Es muy diferente que me vean, que me vean, que me busquen, que me vean renunciar Que mi vida he llevado, me he llevado a drogar, pero no pasa nada A veces soy culero porque la gente se pasa, así me hacen serlo pero con la misma raza Yo no me meto con nadie, no me elevo, tampoco me siento agrandado Agrandada la letra que tengo Y aunque no saben mi tralecto, flow fino de las calles Que parece diamante que brilla en tus ojos cuando lo consumes Y me sume la plama de humo que te pega hasta el diario Mira como lo hago, parezco a pesetario Todo me gusta oculario, no dejas de buscar información Que les doy a los contrarios Es la que me verás, sin meterme con nadie ni mirar pa' atrás Si me sume la pluma de humo, yo no me puedo ir, no quiero ser un pato de humo El derecho con los autodos, no sigo de un firme en mi camino Que parece que me alcanza, un sabio lo dijo Centrónio Chau Chau Chau